Mire, don Claudio, usted me dijo que trabajara y eso es lo que estoy haciendo. Esto es un negocio decente, no es un entretenimiento ni la tapadera de algo sucio. Usted sabe mucho sobre mí. Sabe por qué estoy aquí y los motivos por los que no puedo marcharme. Pero usted no me conoce. Usted no sabe de dónde vengo ni a dónde quiero ir. Si tiene un minuto se lo voy a explicar. Yo provengo de una familia humilde. Mi madre me crió sola, soltera. Nunca tuve la oportunidad de estudiar. En mi casa se requería que aprendiese un oficio y que ganase un jornal. Pero no se crea que lo hice con desgana. Me encanta coser y se me da muy bien. Y si dejé de hacerlo no fue por caprichos, sino porque las cosas en Madrid empezaron a ponerse feas. Muchas de nuestras clientas se tuvieron que marchar por motivos políticos y tuvimos que cerrar. Señor comisario, yo nunca me he metido en líos. Todo lo que me ha pasado este año usted lo sabe bien. No ha sido culpa mía. Créeme, si pudiera borrar la hora en que conocí a ese desgraciado, lo haría. Pero lo pasado, pasado está y ahora... Ahora sus problemas son míos. Y lo acepto. Es mi responsabilidad. Pero... Pero si usted me corta las alas, si usted me cierra el negocio, yo no sé qué voy a hacer. No sé hacer otra cosa. Por eso le pido que confíe en mí. Que no me juzgue. Que no me hunda. Que no me juzgue en mí. Gracias.